Promaten ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios .g La actualidad a punto con Guillermina Rizzo Martes de 17 a 18 horas por AM1220 En la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas también creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso En la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción a nuestra producción En la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Derecho al futuro Hola, hola, hola Muy buenas tardes Bienvenidos nuevamente como cada martes acá a AM1220 Ecomedios Esto es .g Ahí ya me ubico en el micrófono Así que bueno los vuelvo a saludar Bueno, buenas tardes Esto es .g Bienvenidos Y como digo cada semana qué felicidad poder estar en esta radio y qué felicidad poder hacer radio Le doy la bienvenida a mi compañero de ruta Jorge Gutiérrez Buenas tardes Jorge ¿Cómo estás? ¿Qué tal Guillermina? ¿Cómo estás? Muy bien Yo estoy muy bien ¿Vos cómo estás? Hoy acalorada por eso vengo con un peinado prácticamente casi de verano una cola alta porque estaba pesada la calle Pero bueno le voy a dar también voy a saludar y darle la bienvenida a Gerardo Subirana nuestro operador que hace magia allá desde la cabina de control y a Javier Martínez con toda la parte artística No sé de dónde nos escuchan si desde muy lejos ya se van a dar cuenta por un saludo que nos envían después pero bueno vías de comunicación Jorge No importa desde dónde nos escuchan nos pueden mandar un WhatsApp desde cualquier lugar del mundo solo tienen que poner cincuenta y cuatro nueve once al principio y el número es tres uno dos seis cero cinco uno ocho tres uno dos seis cero cinco uno ocho es el WhatsApp para comunicarse con punto G ¿Y cómo está el regreso a casa? El regreso a casa está caluroso hay un camión detenido en la autopista del oeste así que en el kilómetro quince sentido Luján hay que tener cuidado hay demoras y en la zona de Belgrano atención automovilista en Blanco y en Calada y a Ribeño hubo un accidente de tránsito así que hay demoras por este accidente vial y hay manifestación en el Ministerio de Trabajo en Alem y Viamonte así que atención los que toman por la zona del Bajo que va a haber demoras Acá cerca y la temperatura bueno ¿Qué decir? Yo no lo puedo creer la forma más más poco correcta de empezar un servicio del informe del estado del tiempo con un yo no lo puedo creer veinticuatro grados dos décimas la verdad que está haciendo calor hay muy poca humedad así que bueno posiblemente esté fresco para la noche aunque hay viento norte a trece kilómetros y se espera para toda la semana que ronden las temperaturas que tuvimos hoy una mínima de quince y una máxima de veinticinco bajando levemente hacia el fin de semana sí pero está así en todo el país es increíble es un veranito que bueno en un punto ayuda así que bueno estamos acá en punto G este punto de encuentro con la actualidad quédate con nosotros lo que pasó y lo que vendrá y a ver rapidito las noticias más importantes del día esta es una muy buena noticia YPF empieza empezó mejor dicho a exportar crudo desde Vaca Muerta la petrolera estatal argentina y la empresa nacional de petróleo chilena iniciaron hoy martes desde la planta de puesto Hernández en Neuquén la ejecución de un acuerdo que se extenderá por cuarenta y cinco días para enviar al país vecino a nuestros hermanos chilenos cuarenta y un mil barriles de crudo diarios provenientes del yacimiento Vaca Muerta ¿por qué digo una buena noticia? porque Argentina retoma así a partir de hoy la exportación de crudo a Chile luego de 17 años desde el año 2006 que Argentina no exportaba crudo al país trasandino luego de varios meses de pruebas para comprobar el buen estado del oleoducto que se mantiene inactivo desde hace tantos años desde el 2006 el crudo comienza a ser bombeado desde como dijimos la planta de Puesto Hernández en Neuquén con destino a la refinería de la empresa nacional de petróleo chileno ¿y por qué destacó esto? porque días pasados también sucedió un hito algo histórico no se vio en los medios masivos en los medios hegemónicos el presidente Alberto Fernández encabezó por videoconferencia el acto de la última soldadura de los más de 50.000 caños que se utilizaron para la obra del gasoducto Néstor Kirchner los responsables de la obra dijeron que fue en tiempo récord empezaron el 13 de enero con las tareas de soldadura y fueron 510 soldaduras en un solo día fue muy emocionante ver cuando desde un extremo y desde el otro extremo se unieron porque cumplían con el encuentro digamos de esos metros de caños que fueron soldados marcando un hito como digo yo porque bueno pasan los gobiernos pero las obras quedan y sin dudas esta será una de ellas esto lograría cambiar la ecuación de la matriz energética argentina pasaría a empezar a exportar energía en vez de estar importando lo que también trae divisas y que fíjate que estas obras por ahí demandan años por eso se destacó en los medios que dieron a conocer esta noticia el tiempo récord de estas 510 soldaduras que hacían por día muy buena noticia ¿qué más Jorge? continuamos con se conoció la inflación bueno este número que ya sabemos que en el último mes dio 8,4% y el ministro de economía tomó medidas como el aumento de las tasas y el FMI ya evalúa esas nuevas medidas y trabaja en conjunto para fortalecer reservas esta medida también va de la mano de controles hoy vimos distintos operativos de la AFIP el FMI según un portavoz consultado por Ámbito dijo como hemos dicho anteriormente seguimos discutiendo formas de reforzar el programa y salvaguardar la estabilidad a la luz de la grave sequía esto incluye políticas para mejorar la sostenibilidad fiscal y fortalecer las reservas ambas esenciales para reducir la inflación protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables agregó el vocero el domingo se conocieron las medidas económicas con el propósito de frenar la suba de precios el equipo económico trabajó durante el fin de semana y mantuvo conversaciones con el staff técnico del fondo monetario por el momento hasta ahora no hay una fecha definida para el cierre de las negociaciones la expectativa de la conducción económica es alcanzar un entendimiento con el staff técnico hacia comienzos de junio de esta forma se buscaría que el directorio apruebe la reformulación del programa en la segunda quincena de junio esto sumado a la mala noticia que la sequía va a seguir unos meses más no se terminaba en mayo ahora parece que se va a terminar en agosto la sequía dejame que te diga tres cosas número uno claro hablan de junio y Sergio Massa quiere como quien dice ponerle el moño a esto porque si no logra mejorar todo el tema inflacionario se le dificulta su candidatura a presidente número dos el domingo dicen que en esa reunión el que tuvo un fuerte tirón de oreja fue Tombolini porque no nos olvidemos que él está a cargo de comercio interior y toda esta cuestión de la suba de precios está bajo su órbita yo me acuerdo el año pasado Tombolini cuando se reunió con los que vendían figuritas cuando fue la debacle de las figuritas la previa al mundial y durante el mundial que él se reunió con los distribuidores de figuritas para solucionar ese tema así que yo le pido a Tombolini que la misma energía que le puso para las figuritas se la ponga esto y otro dato más que este fue de último momento cuando venía el primer ministro de Reino Unido hoy se reunió con 70 empresas de alimentos porque en abril los alimentos en Reino Unido aumentaron un 25% en comparación con el año pasado con lo cual hoy Larreta dijo me da vergüenza este presidente pero por ahí si lee The Sun o algún medio inglés se va a dar cuenta que la crisis que se está viviendo es mundial no es solo Argentina la inflación los alimentos Reino Unido 25% es mundial y nosotros acá en Punto G venimos cubriendo las protestas del Reino Unido que la base de todos es el ajuste del salario o sea recuperar poder adquisitivo y todos los gremios en diciembre estuvo virtualmente parado exactamente y voy con una breve ya para después dejarte a vos paso Jorge con lo que se viene en diputados se está tratando antes de sentarme acá a esta mesa de Punto G hice el chequeo de porque viste que a veces diputados postergan empiezan más tarde van a tratar el proyecto de ley de la licencia por paternidad que pasaría de dos días a 90 días el proyecto fue presentado yo no sé si acuerdan por Alberto Fernández el primero de mayo del año pasado y el Congreso de la Nación hoy martes empezó en la Comisión de Legislación de Trabajo y de las Mujeres a analizar los 35 proyectos de ley sobre estas autorizaciones hasta el momento la licencia por maternidad de una mujer es de 90 días entre el preparto y el posparto y la de los hombres de dos días la idea es ir aumentando paulatinamente hasta que el hombre o el padre llegue a tener 90 días de licencia y por qué yo celebro esto porque a la hora de acceder a un trabajo siempre la mujer venía en desventaja por esta cuestión de que como el embarazo se imprime en el cuerpo materno es la que toma más días de licencia si se aprueba esta ley se va a equiparar y a la hora de contratar una mujer esta ya no va a ser una variable de ajuste porque al hombre le van a corresponder 90 días lo que va a pasar Sergio Massa viajará a China a una reunión clave de los BRICS para fortalecer las reservas el ministro de economía fue invitado a viajar a China específicamente a Shanghai para participar de una reunión del nuevo banco de desarrollo que es el banco de los BRICS donde se analizará la posibilidad de modificar uno de los artículos de la entidad financiera con el objetivo de que se le permita avanzar al presidente Lula la Silva con el compromiso asumido ante Alberto Fernández para financiar las importaciones brasileñas la invitación fue realizada directamente por el embajador de China Sushi Ali esta tarde durante el encuentro con Massa en el Salón Scalabrini Ortiz la cumbre del directorio del banco de BRICS se llevará a cabo el 30 y 31 de mayo en la sede del nuevo banco de desarrollo así que bueno Massa se está moviendo lindo esto va de las manos de hacer intercambio del swap de dólares por yuanes sí que lo dijimos días pasados sí bien nosotros queremos saber y en este nosotros queremos saber ¿te acordás Jorge que días pasados en el punto solidario tuvimos la entrevista con Diego Laneve de Latidos Wines este emprendedor que a través de la fabricación de vino parte de lo producido es dedicado a lo que son las enfermedades cardiovasculares en esa entrevista se mencionó a un médico y dijimos a ver si la producción logra conseguir la entrevista esta eminencia reside en Canadá y bueno por cuestiones de agenda y horarias la entrevista la hicimos ayer y hoy la vamos a compartir con ustedes tuvimos el placer de hablar con Adrián Baranchuk él es cardiólogo especialista en electrofisiología es docente es investigador fundó y dirige el laboratorio de electrofisiología en la universidad de Queens en Canadá y a su vez es el presidente electo de la sociedad interamericana de cardiología con él hablamos sobre ¿no? estos mitos de que hay en torno a de si la copa de vino que recomendó en su momento Favaloro es buena es mala si consume la misma cantidad los hombres que las mujeres ¿qué pasa con la mujer en tiempo de durante su embarazo y cuando está amamantando? y obviamente concluimos la entrevista abordando la temática de las previas adolescentes jóvenes y consumo de alcohol así que compartimos con ustedes ¿el tema de la copa de vino que en su momento mencionó René Favaloro ¿es mito o realidad? bueno es una pregunta muy interesante la que me haces Guillermina porque en el momento en que René hace esta recomendación la hace basada como construyó una enorme parte de su inmensa carrera basada en presunciones en imaginación y en hipótesis no comprobadas en el momento que lo lanzó producto de una inteligencia furiosa y muy por arriba de lo normal en el momento en que él lo dijo no tenía las herramientas que hoy yo tengo para decirte que una copa de vino por día dejando dos días libres a la semana y te digo más hasta dos copas de vino dejando dos días libres a la semana traen aparejados beneficios para el sistema cardiovascular esto quiere decir el corazón las venas y las arterias mejoran su funcionamiento en comparación con aquellos que o beben mucho más que eso donde estos efectos beneficiosos se revierten o en pacientes que no beban quiere decir que si una persona no toma uno le tiene que sugerir que empiece a tomar una copa de vino cinco días a la semana esta es la pregunta de un millón te va a costar mucho poder hacerme una pregunta mejor que esta y la respuesta es taxativa no porque el alcohol no es una sustancia medicinal es una sustancia para disfrutar con moderación para socializar para mejorar algunas inhibiciones personales en aquellos que tienen dificultad para socializar pero que está llena pero llena de riesgos primero en esas dosis el alcohol puede ser tóxico en otros órganos que no son el corazón cuando a mí me invitan hablar de alcohol y salud cardiovascular yo les insisto en que los beneficios son dentro del área que me están preguntando sin embargo se sabe que las dosis recomendadas por ejemplo para hombres de dos copas de vino al día dejando dos días libres a la semana si puede traer aparejado la aparición de algunos cánceres en el sistema digestivo entonces la posibilidad de que una persona que no bebe empezara a tomar para tener beneficios cardiovasculares y se transformase en un alcohólico son tremendamente altas entonces el axioma es si usted bebe mucho beba menos cuanto menos si es hombre dos copas de vino al día dejando dos días libres a la semana si es mujer una copa de vino al día dejando dos días libres a la semana y si usted no toma no empiece a tomar producto de los posibles beneficios hay otras maneras de reducir el riesgo cardiovascular que con el vino recién hiciste mención a las cantidades dos copas en el hombre una copa en la mujer con lo cual ya mi deducción me lleva a pensar que las mujeres deben consumir digamos en otras cantidades y acá se está leyendo abajo que vos además de médico sos un gran investigador y sé también que hay una investigación al respecto sobre el consumo de alcohol en mujeres cuál es el hallazgo de tu investigación bueno muchas gracias por la pregunta y a pesar de mis investigaciones como te podás dar cuenta sigo sosteniendo lo que son las guías universales el mundo entero usa las guías que fueron diseñadas por el American Heart Association hace ya más de tres décadas y cada tres o cuatro años se van haciendo updates quiere decir mejorías a punto de partida que vamos aprendiendo cosas nuevas se van haciendo mejorías en las guías entonces qué dicen las guías las guías dicen que las mujeres para tener beneficio cardiovascular tienen que tomar la mitad de lo que toman los hombres y yo sigo diciendo esto porque a pesar de mis investigaciones las guías todavía no se modificaron pero qué es lo que hizo mi investigación es lo que es lo que se llama un estudio científico arqueológico de desde dónde surge el concepto de que la mujer para tener beneficios cardiovasculares tiene que tomar la mitad de la dosis de alcohol lo primero que le quiero llamar la atención a tu audiencia es que las medicaciones que mejoran el sistema cardiovascular como es la aspirina como son los beta bloqueantes como son los inhibidores de la enzima convertidora no se segregan por sexo hombres y mujeres toman la misma dosis para tener el mismo beneficio por ejemplo las estatinas para controlar el colesterol si esto fuera así las medicaciones que mejoran la performance del sistema cardiovascular también tendrían que ser segregadas por sexo entonces digamos ¿por qué? justo con una sustancia que no es una sustancia medicinal sino que es una sustancia social las mujeres para tener el mismo beneficio tiene que tomar la mitad entonces fuimos a las guías últimas 2019 y nos fijamos en qué referencias se basa este comentario y encontramos en dos artículos fuimos a esos dos artículos específicamente a ver qué dicen sobre la segregación por género esto quiere decir diferenciar hombres y mujeres y eso nos llevó a cuatro referencias más fuimos a esas cuatro referencias a esos cuatro artículos y así lo hicimos con cinco generaciones hasta que llegamos a los artículos madre de la década del 50 esos artículos hoy su validez científica es prácticamente nula entre otras cosas te señalan que las mujeres son mucho más chiquitas que los hombres y yo te desafío que te pares en una cola de un banco y mires hombres y mujeres para ver cuál es la diferencia de tamaño o de peso estos son todos preconceptos por ejemplo que la mujer se emborracha más rápidamente que el hombre que el metabolismo hepático de la mujer es muchísimo más lento en la decodificación de alcohol que el del hombre todos estos conceptos de minimización de la mujer que estamos ahora en proceso franco de deconstrucción de creer de que la mujer es un sujeto de menor cuantía llevó a que en ciencia durante décadas seguimos considerando a la mujer de la misma manera vos fijate que un hombre que viene con un dolor de pecho a la guardia del hospital es un posible infarto mientras que una mujer de la misma edad que va con dolor de pecho en un hospital es una posible histérica esto está en un proceso total de deconstrucción para que se entienda de que la mujer tiene el mismo derecho la misma posibilidad la misma incidencia de presentar un infarto que un hombre y lo mismo nosotros abocamos para el consumo de alcohol en la mujer que si esto está basado en preconceptos sociales político histórico de hace cuatro cinco seis décadas atrás es momento de repensar es momento de repensar o es momento de decir esto es realmente así entonces publicamos nuestro paper en inglés que se llama Women and Alcohol que quiere decir mujeres y alcohol para mostrar de dónde sale la información que la American Heart Association usó para llegar a esta concepción de las vidas pero justo estuve en Ecuador este fin de semana y estuve enseñando construir una idea médica nos lleva dos, tres, cinco años a veces siete a veces diez años deconstruir una idea médica nos lleva toda nuestra vida científica lo mismo la construcción de un modelo social donde el hombre blanco está lleno de privilegio de construir esa idea de que hombres y mujeres de cualquier raza de cualquier orientación sexual de cualquier identidad tienen que tener los mismos derechos y las mismas remuneraciones las mismas obligaciones sociales el proceso de deconstrucción lleva el doble el triple el cuádruple que el proceso de construcción y en medicina eso es particularmente cierto por eso es que cuando abrazamos una idea tenemos que estar completamente seguros de que esa idea cierra por todos los costados porque de construir eso nos va a llevar muchísimo tiempo Adrián hiciste mención y explicaste magistralmente cómo es tu estilo esta cuestión en relación a las mujeres ¿qué pasa con el alcohol durante el embarazo y la lactancia? Brillante ¿viste esta flexibilización que yo tengo? que sería si usted toma mucho tome mucho menos si usted toma dentro de las días siga haciendo lo que está haciendo no tenemos por qué discutir este tema y si usted no toma no tome notas que hay cierta flexibilización ahí cuando nos movemos al embarazo ese tipo flexible y amistoso y cariñoso desaparece y aparece el policía que es alcohol en el embarazo es un no ni una copa ni que es el cumpleaños no la transmisión alcohólica del alcohol a través de la barrera placentaria es inmediata y los efectos y daños en el deterioro cognitivo del feto son irreversibles entonces alcohol y embarazo es un no rotundo ¿y durante la lactancia? lactancia excelente los metabolitos del alcohol las sustancias tóxicas perdón porque una mujer puede decir bueno durante el embarazo dijo el doctor Baranchuk un no rotundo bien tuve a mi bebé ahora ya puedo empezar a tomar bueno pero esa mujer está amamantando en ese caso en ese caso tenemos trucos uno quisiera digamos que la mujer que amamante tampoco tome porque hay parte de los metabolitos como te decía del etanol que también se transmiten a través de la lactancia pero hay trucos ¿y qué trucos se pueden poner en juicio? digamos es un día muy importante es un sábado a la noche vamos a ir a una fiesta amo a mi criatura no la quiero intoxicar con alcohol pero me quiero dar un gusto después de nueve meses de abstinencia me quiero dar un gusto y quiero tomarme una cerveza ¿qué podemos hacer? podemos hacer un truco que es durante los tres días previos haces el salvataje de leche materna que se puede conservar ¿ok? en la heladera de forma natural una serie de mamaderas entonces te tomás tu cerveza y al día siguiente todo o a la noche subsiguiente cuando toque alimentar al niño lo alimentás con la leche que has preservado leche materna tuya no es artificial todavía este chico no está tomando ¿cómo se llama? leche de fórmula ayúdame leche de fórmula gracias sino que está siendo totalmente alimentado con leche materna y continuará y continuará siendo alimentado con leche materna y a las 24 horas vos ya drenaste todo lo que hay que drenar y volvés entonces a dar la teta y este pequeño truco hace que la madre pueda tener su noche de personal de regocijo sin emborracharse ni nada por el estilo pero compartir con amigos una bebida proteger al niño y seguir con su lactancia materna como siempre por supuesto para aquellos que están en una cuestión de transición o zona híbrida le llamamos donde hay leche materna y leche de fórmula lo que sugerimos es las 24 horas subsiguientes solamente leche de fórmula los que están ya con leche de fórmula la mamá manteniendo lo que dicen las guías puede consumir su dosis de alcohol moderada arrancamos la entrevista hablando del vino recién traías el ejemplo de una mamá que dice me voy a tomar una cerveza en esta fiesta las dosis ¿varían de acuerdo a las bebidas? sí, exacto entonces vamos a hacer un repaso rápido para copa de alcohol hablamos de hombres dos mujeres una al día dejando dos días libres a la semana y cuando digo copa me sonrío porque me han llegado pacientes cuando la mujer me dice sí doctor pero él se refiere a esta copa y saca y parece una pecera lo que le traen le digo no es la copa que le dan en un restaurante cuando usted va a un restaurante una copa no un balón ¿no? entonces eso es para vino cuando hablamos de cerveza hablamos de una cerveza por día para el hombre la mitad para la mujer y la cerveza de 355 mililitros la industria la industria de estaba buscando una palabra más sofisticada que decir industria de la cerveza hizo sobre todo en Norteamérica un truco que les resultó fabuloso que es que las latas de cerveza siempre fueron de 355 mililitros y las extendieron a 500 mililitros o sea medio litro aumentando centavos el costo muy muy imperceptible para el usuario porque tanto la manufactura de la lata como la cantidad de líquido que hay dentro de la lata el incremento es casi nulo es cero y con eso triplicaron el consumo de cerveza porque claro te estás tomando ahora medio litro es un latón ¿no? entonces una para el hombre dejando dos días libres a la semana media para la mujer y después pasamos a las bebidas espirituosas el vodka el gin el whisky que es un shot esos vasitos chiquititos de apenas unas onzas de alcohol y eso es todo creo que con eso cubrimos las tres bebidas alcohólicas más frecuentes digamos vino cerveza o champán sidra en la argentina y las bebidas espirituosas bien Adrián ahí me gustaría me gustaría agregarte un datito más que es alcohol y adolescencia a eso iba porque digo hay muchos padres que están escuchando mamás en este horario y van a decir mi hijo ya empezó con la previa tal vez estamos hablando de chicos porque en argentina el comienzo de ingesta el promedio es entre los 13 y los 14 años ¿qué pasa ahí? bien lo primero que quiero transmitirle esto a estas mamás y a estos papás es el arte de la negociación yo le voy a dar datos datos muy duros que después ustedes tendrán como padres que hacer el arte de la negociación ¿no? en la adolescencia las neuronas el sistema nervioso central el cerebro está todavía en desarrollo y las conexiones interneuronales siguen desarrollándose hasta entrada a la adultez el alcohol deteriora estas conexiones cerebrales y las deteriora de una manera que a veces llegan a ser deterioros irreversibles con lo cual sin lugar a dudas alcohol y adolescencia es un no estricto estricto cero alcohol a partir de ahí y como padre de una chica de 17 años empiezan las negociaciones porque yo puedo decirle no 6 millones de veces cuando se va a la fiesta de la sanidad toma entonces las formas que nosotros hemos encontrado como padres y esto más que un más que un como se llama que un consejo médico es compartir con tu audiencia las experiencias como padres es explicar y explicar y explicar otra vez y volver a explicar y cuando hablamos de tabaquismo explicar lo que el humo hace en tus pulmones y cuando hablamos de tabaquismo pasivo lo que hace a tus pulmones respirar el humo de otros fumando y en este sentido la homologación es uno puede estar en una fiesta donde los amigos estén tomando y uno no tomar pero si uno decide que va a tomar ese vaso que tiene en la mano es del único vaso del cual uno debiera tomar ¿por qué? porque eso es lo que le permite a un adolescente medianamente crítico de lo que hace saber lo que está tomando entonces explicado una y otra vez a mi hija con ejemplos hemos llegado al entendimiento de que está bien vas a tomar papá y mamá entienden tenés que tomar poco es totalmente necesario que esa noche no manejes recordar consumo de alcohol y manejo es una de las causas más frecuentes de mortalidad y esto pasa en adolescentes entonces si uno sabe que su hijo va a tomar tratar de generar las medidas para que el chico vuelva a la casa siendo buscado por papá o por mamá a las 2, 3, 4 de la mañana o lo que fuera es un sacrificio que tenemos que hacer para saber que los chicos van a llegar a la casa viva y después sobre todo con adolescentes mujeres sobre todo con adolescentes mujeres es que solamente tomen el contenido de su propio vaso quiere decir si dejaron el vaso se fueron y volvieron hay que volver a empezar con un vaso de nuevo y si alguien les viene con un vaso y dice proba esto que es delicioso es no y el arte de la negociación a partir de ahí los padres tenemos control sobre nuestros hijos pero no es un control absoluto también saber de que ellos van a tomar sus propias decisiones así que explicar es lo mejor que se puede hacer bueno Adrián te habrás dado cuenta que yo te he escuchado atentamente y que decirte gracias porque ha sido una entrevista magistral como lo que haces vos siempre y feliz de que un argentino que triunfa en el exterior pueda ser escuchado por sus compatriotas y bueno el aplauso del país va para vos quiero agradecerte a vos y a través tuyo hacerle extensivo a todo el equipo de Punto G los escuchamos desde Canadá estamos muy felices de que este nivel de periodismo exista en el país y quedo en lo personal a entera disposición tuya y de tu equipo para lo que haga falta les mando un fuerte abrazo gracias genio comedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte punto internacional y acá seguimos vamos Jorge con los temas internacionales que se nos va el programa los temas internacionales bueno en este momento una breaking news está reunido Juan Domingo Biden como le dicen por estas latitudes Joe Biden está reunido con los representantes de las cámaras del congreso de Estados Unidos porque está negociando que le eleven el techo de deuda a ver qué es el techo de deuda porque varias veces escuchamos en las noticias que no fue aprobado el presupuesto y quedó paralizado el gobierno bueno esto sucede en Estados Unidos porque lo explico pero no es lo que está sucediendo ahora lo que sucede en Estados Unidos es que si el presupuesto no es aprobado no es como en la Argentina que automáticamente se trabaja con el presupuesto del año anterior en Estados Unidos queda paralizada la actividad gubernamental no hay billetera no hay billetera lo que significa que cierran los museos cierran lo que es la administración pública deja de trabajar lo que está pasando ahora es mucho más grave porque no es esto lo que está pasando ahora es que no autorizan a que el gobierno se siga endeudando es decir pedir plata para seguir funcionando lo que está diciendo el gobierno de Biden que está negociando para que le eleven la deuda es que no debería ser tan grave porque por ley está protegido el presupuesto que está autorizado entonces le autorizan una plata para unos gastos lo gastó en otra pero igualmente para esos gastos deberían estar autorizados una mejor que terminen negociando porque lo que dicen los economistas es que el problema es global porque está parando la economía exterior también de Estados Unidos porque del financiamiento del gobierno depende también el financiamiento de las empresas que importan y exportan en Estados Unidos otro punto esto es algo muy importante que está sucediendo estuvieron las elecciones este domingo en Turquía el actual presidente turco Tarif Erdogan confiaba con que iba a ser reelecto en primera vuelta de hecho a estas elecciones la llamó un plebiscito para sondear la aprobación del pueblo a su gobierno que tan buena imagen tengo claro y lo ningunió y no le salió como él quería no ganó en primera vuelta igual por muy poco llegó al 48% de los puntos con el 50% hubiera logrado la reelección y ahora la voy a explicar en detalle contra su adversario Kemal Kilikdaroglu Kilikdaroglu que llegó al 44% de los votos ¿qué es lo que está pasando en Turquía? bueno Tarif Erdogan creó el partido de la justicia y el desarrollo en el año 2001 desde el año 2002 que se presentó elecciones y ganó las elecciones generales de Turquía el partido con Erdogan a la cabeza se presentó en 14 elecciones 6 legislativas 3 referendos 3 locales y 2 votos presidenciales y ganó en todas de hecho también podríamos decir que ganó en esta a pesar de que no le alcanzó para ganar en primera vuelta en el año 2014 llegó como presidente de Turquía luego de haber sido 9 años primer ministro de Turquía él llegó a presidente en el año 2014 y en el año 2018 recordarás que reformó la constitución para poder ser reelegido presidente si llega a ganar en esta segunda vuelta que será el 28 de mayo va a ser su tercer mandato como presidente y va a estar gobernando durante 5 años ahora ahí no hay corte suprema claro ahora podemos estar hablando de que esto es una elección más y por qué hicimos detalle en esta elección y no es una elección más y préstenme atención en esto el candidato opositor está más de acuerdo en estar más del lado de la OTAN o sea más del bloque occidental europeo y incluir leyes dentro de Turquía que incluya más derechos humanos y que sea más acorde a la Europa occidental y en cambio Tarip Erdogan lo que estuvo haciendo durante todo este tiempo fue jugar a dos puntas de hecho muchos se los creyeron creyeron que él estaba del lado de Rusia en este conflicto así que bueno esto es muy importante porque el sistema de misiles que compra para proteger Turquía es el sistema ruso a pesar de que Rusia está en la OTAN y esto es algo que se viene manteniendo desde la época de las cruzadas los cruzados tenían que cruzar por Estambul para llegar a Medio Oriente 28 de mayo las elecciones generales en Turquía estaremos atentos punto cultural y llegamos al punto cultural y tengo el honor escuchen este nombre Salomé Aneo Salomé es locutora nacional con una brillante carrera en crecimiento muy dedicada y está trazando su camino en el arte y en lo que es la cultura y dijimos con la producción que mejor que Salomé sea la responsable cada semana de enfocar y de ayudarnos a pensar en este punto tan amplio como es el punto cultural así que Salomé Aneo bienvenida a Punto G Guillermina te saluda Hola Guillermina ¿cómo estás? buenas tardes para todos bueno muchísimas gracias por ese hermoso y caluroso recibimiento para mí es algo muy emocionante estar formar parte de este equipo así que estoy muy muy contenta para traerles información sos muy bienvenida y vamos de lleno con el tema que nos convoca el punto cultural ¿qué tenemos para esta semana? bueno mira para esta semana te traigo cine puramente argentino y ¿por qué digo cine puramente argentino? porque durante todo el mes de mayo el Cine Gumón va a estar proyectando películas argentinas esto es en conmemoración al 23 de mayo es el día que se celebra el Día Nacional del Cine Argentino y esto es en homenaje a la primera película que fue argumental en nuestro país que fue La Revolución de Mayo fue dirigida por Mario Gallo y bueno es la clásica película muda en blanco y negro que entre escena y escena van pasando los gráficos que van contando qué es lo que va pasando y que habla puntualmente de la semana de mayo de 1810 bueno es un cortometraje de 5 minutos yo lo recomiendo para que lo vean bueno básicamente el Cine Gumón más allá de las proyecciones que sabemos que hace del cine nacional el mes de mayo hasta el 31 va a estar proyectando a las 20 horas películas puramente argentinas así que bueno ¿qué podemos encontrar en esta cartelera? por ejemplo el día de mañana se va a estar proyectando El Fondo del Mar que es un thriller del año 2003 está dirigido por Tamián Cifrón bueno vamos a ver a Dolores Fonsi a Daniel Händler a Gustavo Garzón en los protagonistas y bueno hago un acto acá puntualmente por Tamián Cifrón porque esta semana también se está celebrando el Festival Trans que bueno es uno de los eventos cinematográficos de Francia más importante que se da justo esta semana del 16 al 27 de mayo todo en mayo y bueno está como invitado como miembro del jurado para este evento del Festival Trans hice separate porque me parecía muy importante porque también Cifrón está en boca de todos hoy en día el viernes 19 podemos ver en la sala de 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 Temporada de Casa que es una película de Natalia de Natalia Garagiola estrenada en 2017 es un drama familiar que trata sobre la relación de de un padre que debe recomponer con su hijo que hace más de una década que no ve y en esta película lo vamos a ver a Boyolmi a Rita Pols a Lautaro Bertoni a Germán Palacios y esta película también la podemos ver en la plataforma plataforma cine.ar que es una plataforma gratis que se pueden ver también cortometrajes cortometrajes argentinos películas argentinas es una plataforma en la que te haces usuario y que puedes empezar a disfrutar de las películas que quieras ver puedes buscar por el documental por la categoría que quieras yo estuve explorando un poco ahí me parece que es una página muy interactiva así que la recomiendo cine.ar se va a estar proyectando el patrón radiografía de un crimen esto es un thriller policial del año 2015 que está dirigida por Sebastián y bueno esta película recibió un premio en el quinto festival internacional de cine político como mejor largometraje argentino la película la trama trata un poco sobre la relación entre un peón que es víctima del matrato de su jefe y un abogado y un abogado que lo va a defender acá vamos a ver a Joaquín Furriel a Luis perdón Guillermo Penin y Joaquín que lo vamos a ver en la piel del peón del campo que es maltratado por su jefe esa la vi buenísima buenísima esta película también está en Netflix así que bueno si por esas casualidades no podemos ir a algún cine igualmente no hay nada comparado con ir al cine la podemos encontrar en la plataforma de Netflix y el lunes 22 se va a estar proyectando Wakoyla todos conocemos esta película me parece muy interesante para volver a verla con la actuación de Natalia Orejo de Diego Peretti de Elena Roger de Alex Brendemül en el papel de Josep Mengele bueno una historia muy interesante porque narra la historia de una familia argentina que conoce a un forastero alemán que termina siendo Mengele y bueno justamente en ese momento está siendo buscado por los actos los crímenes cometidos en el campo de concentración en Auschwitz bueno ahí se empieza a desatar toda la trama de la película porque él trata de empezar a experimentar con la hija de de Orellio y Peretti justamente porque ellos querían que que ella más que nada era mamá ¿no? que tuviera un poquito más de altura se empieza a preocupar por eso y empiezan a experimentar escondidas del padre resulta ser que termina siendo termina estando en las manos de Mengele justamente que estaba siendo buscado así que bueno es una película que me parece muy interesante volver a a ver y más en el en el cine y por último el miércoles 31 hay una función gratuita de rock hasta que se ponga el sol que es un documental de Aníbal Usted es el primer documental de la etapa fundacional del movimiento del rock argentino así que como recomendación también ir a ver ya que es gratuita igualmente las entradas son muy accesibles teniendo en cuenta el valor de la entrada está solamente a 200 pesos la entrada en la boletería del cine para jubilados y pensionados 100 pesos y para estudiantes de todos los niveles educativos la entrada también está a 100 pesos ahí en el cine en Rivadavia 1635 bueno Salome impecable mientras ibas contando yo me iba sonriendo porque algunas las he visto y bueno gracias nos encontramos el próximo martes acá con más puntos culturales muchísimas gracias Guille buena semana para todos hasta pronto punto solidario y llegamos al último punto de este martes 16 de mayo con una entrevista de esas que que tocan el alma porque hoy vamos a conocer una asociación civil que está llevando adelante una tarea de gran importancia pero conmovedora voy a darle la bienvenida a Nora Donofrio integrante de ALMA ALMA es asociación civil lucha contra el mal de Alzheimer y alteraciones semejantes de la República Argentina buenas tardes Nora bienvenida Guillermina Rizó te saluda hola Guillermina buenas tardes mucho gusto muchas gracias por la invitación impecable la presentación que hiciste de ALMA bueno gracias la hemos tenido así gracias es tal cual nos nombran como fundación y demás y somos lo que realmente nombraste así que muchísimas gracias por haberlo tomado también el nombre bien y en esta época de tanto influencer y demás nos interesa conocer a gente que también es influencer por ahí en otra escala pero también está poniendo el hombro y ayudando en distintas causas ¿qué es lo que hacen ustedes desde ALMA? ya no creo que ponemos el hombro mira hace 34 años porque ALMA fue fundada el 25 de abril de 1989 hace poquito bueno yo obviamente no estoy desde entonces pero sí su fundadora y su cofundadora y su fundador viven el doctor Mangone un reconocido neurólogo y la señora Ana Bocio de Baldoni gracias a Dios ellos están aún con nosotros pero bueno yo hace unos años que estoy en la asociación el motivo de mi presencia en su momento hace muchos años antes fue debido bueno al Alzheimer de mi mamá eso me vinculó a la asociación bueno desde un lugar de familiar en busca de ayuda que es lo que digamos es la primera puerta que se abre en ALMA en general para la persona no para la persona diagnosticada sino para el familiar o el cuidador que acompaña a una persona con Alzheimer viene justamente ALMA o llama por teléfono a la asociación o escribe pidiendo ayuda no sabiendo bien qué hacer qué le pasa y cómo podemos ayudarlos bueno años después después de que falleció mi mamá muchos años después no fue inmediato decidí sumarme como voluntaria una manera de alguna manera de devolver lo que ALMA me había dado y bueno lo que hacemos es mucho hoy tal vez poca gente así que también hago un pedido a la solidaridad de sumar voluntarios voluntades y lo que hacemos un poco es esto sobre todas las cosas orientar contener asistir al grupo familiar también bueno informar y capacitar de algún modo de cierto a los acompañantes cuidadores bregar por políticas públicas para la atención de la demencia de una manera integral algo que es una deuda que tiene todavía nuestro país para con el Alzheimer difundir el conocimiento de la enfermedad reducir el estigma porque esta es una enfermedad Guillermina vos sabrás como médica de la que nadie quiere hablar mejor que de esto no hablemos total son grandes son viejos y hoy lamento comentarte esto pero hoy le tuve que dar también una muy mala noticia a una amiga una señora mayor que me decía ay cómo valoro lo que haces que estás con gente tan mayor con ancianos y le dije mira lamentablemente tiene una mala noticia la verdad que nuestra expectativa de vida cada vez es más grande y hoy por ejemplo en nuestros talleres de estimulación que después te contaré un poquito de qué tratan cada vez es más joven la gente que se acerca ya con un diagnóstico así que bueno no estamos más hablando de una enfermedad tercera edad también tal vez mal llamada tercera edad sino de una enfermedad que tenemos que empezar a pensar en la mediana edad cada vez antes con todos los factores de riesgo que podemos evitar y trabajar más la parte preventiva porque creo que hoy más el foco casi que lo tenemos que poner en la prevención en difundir mucho la prevención qué tal Nora buenas tardes Jorge Gutiérrez la saluda le voy a consultar por los talleres que usted acaba de mencionar qué tipos de talleres están brindando bien los talleres que nosotros damos son talleres de estimulación cognitiva musicoterapia y movimiento el taller está es de manera presencial ahora sí ya desde el año pasado quedan dos talleres virtuales porque durante la pandemia tuvimos que montar toda la asociación de manera virtual y todavía quedan dos talleres virtuales de estimulación en estos talleres participan o sea están a cargo de dos profesionales psicólogo o psicólogo y musicoterapeuta o profesora de movimiento la primera hora y media se hace toda estimulación cognitiva los pacientes que asisten tienen diferentes digamos estadios de deterioro hay quienes están un poquito más avanzados y hay quienes no después hay un break con una merienda para socializar todavía más ese momento y por último viene la parte de musicoterapia que bien sabemos es tan importante para todo lo que tenga que ver con las demencias ¿no es cierto? y el Alzheimer también hay talleres de prevención hay un taller de la memoria para gente no diagnosticada y eso se lleva adelante los días jueves por la mañana esto con respecto a los talleres no sé si querés que me explache un poquitito más con eso no, por allí para quienes nos están escuchando dónde los encuentran porque de pronto yo me pongo ¿no? en la piel de algún familiar cuando recibe esa noticia por esto que vos explicabas ¿no? el estigma de lo que implica decir Alzheimer porque uno por allí si dice alteraciones semejantes no es lo mismo pero Alzheimer ya tiene su connotación y bueno y de pronto no sabe qué hacer y una asociación civil siempre es un buen lugar de contención ¿dónde los encuentran y qué están necesitando? bueno nosotros estamos en la calle en la calle en la carra 78 en el barrio de Floresta y hay otra subsede en el barrio de San Cristóbal en Humberto primero 1881 yo les voy a pasar un solo teléfono para no hacerle lío a la gente que este teléfono funciona desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde que es el 4671 1187 allí las secretarias las van a atender a la persona que llame de acuerdo a la problemática le va a ofrecer un asesoramiento personalizado que es otra de las tareas que hacemos las voluntarias lo podemos hacer de manera presencial en alguna de las sedes o de manera telefónica es orientar a la persona que viene a ver qué cosas le podemos ofrecer en alma para ayudarlos otro espacio muy importante para la familia son los grupos de apoyo grupos de apoyo de contención hoy si se realizan de manera virtual no hay forma de volver a la presencialidad ¿por qué? porque la gente entendió que tiene una manera rápida de conectarse algunos de los trabajos se conectan desde el exterior se conectan desde el interior en esos grupos de apoyo que también están llevados adelante por un profesional y con algún voluntario experimentado se orienta al familiar es un lugar de intercambio de experiencias de lo que están viviendo se dan algunas pautas de ayuda y se sigue también un poco todo lo que ocurrió en ese taller en ese grupo a través de un whatsapp como una asistencia que se siga haciendo y digamos nosotros nos destacamos por tener grupos de apoyo para cónyuges que no es lo mismo que el grupo de apoyo a familiar no es lo mismo tener a tu mamá con alzheimer que tener a tu esposo o esposa entonces nosotros tenemos un grupo que está dedicado a cónyuges muy importante nosotros recomendamos mucho a la gente que vaya a los grupos de apoyo tenemos asesoramiento legal muy bien sabés Guillermina disculpame que te tuteo pero creo que sos mucho más joven que yo que esta enfermedad es muy cruel que lleva mucho tiempo muchos años es muy muy cara y hay un derecho que es el derecho a tener un certificado único de discapacidad nosotros tenemos una asesoría legal gratuita para que por lo menos en un primer encuentro las abogadas que se dedican a eso puedan ayudar a las familias también en empezar a caminar esto que también es difícil desde lo de legal bueno en fin abarcamos muchísimas cosas necesitar si aquel que sienta que aunque es grande porque hoy con el estigma de la edad estamos que no porque somos grandes necesitamos gente que acompañe en los talleres los voluntarios acompañan no dan el taller acompañan a los participantes ayudan con la merienda pasan un lindo momento con ellos los reciben los acompañan cuando se van todo esto en las dos sedes Nora si me permitís voy a recordar para que la gente se pueda contactar con ustedes esto es ALMA que es la asociación de lucha contra el mal del alzheimer y alteraciones semejantes de la república argentina para quienes los busquen en google la dirección es alma-alzheimer.org.ar el teléfono al que pueden llamar es 4671-1187 4671-1187 y además de los talleres están recibiendo donaciones uno se puede sumar como voluntario y también tienen un programa de asociarse a ALMA por supuesto para ser socios y también en nuestra página web hay un apartadito que dice cómo puedo ayudar y también ahí está el botoncito de donar online que también nos vendría bárbaro porque bueno son muchos los gastos que tenemos como cualquier asociación gastos fijos y cosas que tenemos que seguir sosteniendo solos porque no tenemos ningún tipo de subsidio de ninguna índole es todo realmente a pulmón lo que hacemos nosotros bien bueno Nora se nos va el tiempo yo te agradezco infinitamente tu paso por punto G porque bueno le hacen honor al nombre son esas entrevistas que tocan el alma así que gracias por haber estado muchísimas gracias y para cuando nos necesites volvemos a encontrarnos con todo gusto era Nora Donofrio de la asociación civil ALMA y bueno ya nos vamos Jorge se nos fue el programa gracias Gerardo por la operación técnica las entrevistas las pueden encontrar en Spotify también rápidamente ya están en Twitter y bueno no se vayan que ya llega Sergio Rosso con voto 2023 y gracias por haber estado buena semana buena vida chau en la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar por eso estamos construyendo 36 mil viviendas nuevas también creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo por eso 120 mil estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso en la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción a nuestra producción en la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro gobierno de la provincia de Buenos Aires derecho al futuro